Y del entusiasmo de los participantes y asistentes a estas reuniones surgió la idea de este foro para seguir intentando solucionar ciertos problemas comunes que se presentaban, digamos, del trabajo complejo que realizan y, bueno, tiene varios objetivos, digamos, el foro. Uno de ellos es la capacitación para obtener el trabajo para brindar la mejor calidad de servicio, por ejemplo, una mejor calidad de vida a estos chicos que están bajo su protección. También participar en los espacios de decisión de políticas públicas que afecten a tus derechos y a tu desarrollo integral y compartir ciencias, conocimientos, socializar información, todo en pos de los derechos del entusiasmo, digamos. Sí, justamente estábamos en la nota anterior, ¿no? Le estábamos escuchando las palabras del nuevo defensor de los derechos del niño aquí en la provincia de Misiones. ¿Hacen un trabajo conjunto ustedes con la gente del gobierno? Mirá, nosotros invitamos a todos, les dejó la invitación formal a cada autoridad competente de los diferentes organismos públicos. Es la idea, la articulación entre las organizaciones que están trabajando y los organismos con los que ya he hecho están trabajando porque es el Estado el garante de proteger, digamos, a estos chicos. Entonces, esa es la idea, poder lograr una mejor articulación para mejorar siempre el trabajo. Claro. Este foro de Infancia en Cuidado Alternativo lo componen otras instituciones también, ¿no? Otras asociaciones. Sí, están integrando hasta el momento aldeas infantiles de Oberá, el Hogar Jesús Niño de Puerto Rico, el Hogar Norberto Paz de Leandro en Alem, el Hogar Unifeliz de Posadas, el Hogar El Refugio de Posadas, el Hogar Mariana Mogaz de San Pedro, el Hogar Mitahí de Oberá, el Hogar Santa Teresita también de Oberá, y creo que no me olvido de ninguno. Por ahora, esos son los integrantes activos y las que se van transformando, digamos, los demás hogares para que podamos seguir compartiendo las experiencias, las soluciones y capacitándonos. Qué bueno, qué buena también, en este caso, los lugares, ¿no?, que están participando otros puntos, digo, de la provincia de Misiones, es abarcativo esto del cuidado alternativo, ¿no? ¿Cómo? Disculpame que te escuché lo último. Sí, no, decía que está bueno que participen desde otros puntos de la provincia también, ¿no? Sí, sí, sí. Y resalto esto de las reuniones, un trabajo que venimos haciendo hace un año, y a través de diferentes reuniones que se hicieron no solamente acá en Posadas, sino a lo largo de toda la provincia. La última reunión, por ejemplo, la hicimos en San Pedro. La segunda fue en el hogar de Norberto Jace de Alem. También hicimos una en Puerto Rico, otra en Noverá. Esa es la idea. La distancia, obviamente, que complica un poco la comunicación, pero el entusiasmo de encontrar siempre soluciones y una mejor articulación hizo que podamos sortear la distancia y que nos reunamos en varios lugares. Y, bueno, así también conocimos los distintos hogares y las organizaciones que están trabajando en esto. Qué bueno. Bueno, entonces la invitación es para el día martes. ¿Cómo? La invitación para la presentación del foro es el día martes. El martes 5 hacemos la presentación pública en la sede de la Nación Razos Abiertos, que quedan 25 de mayo, 17.30. Y, bueno, ahí vamos a estar los coordinadores que conformamos las diferentes áreas, porque el foro se va a conformar por cuatro áreas. Una es la de comunicación, bajo mi coordinación. Otra es la de legal y técnica, que tiene dos coordinadores, porque es un área bastante compleja. Uno es el licenciado Alfredo Tevez, licenciado en trabajo social del hogar Antonio Osep, de Garupá. Ese me estaba olvidando cuando te mencioné todas las organizaciones. El otro coordinador es Raimundo Gilebran, del hogar Jesús Niño de Puerto Rico. El otro área es el de proyectos y responsabilidad social empresaria, bajo la coordinación de Elba Jace, del hogar Norberto Jace. Y el área de capacitación, coordinado por Gisela Agnit, que es directora del hogar Aldeas Infantiles de Oberá. Lloberá. Perfecto. Bueno, espero que... Así que, bueno, vamos a estar presentando ahí con la presencia, esperamos, de varias autoridades. Ya nos dijeron en representación del nuevo descensor de los derechos del niño, que va a estar de viaje, pero que van a ir representándolo porque la idea también de él es articularse con las asociaciones civiles, las fundaciones y las organizaciones que están trabajando con la modalidad de cuidado alternativo. Qué bueno, qué bueno. Me encanta esta propuesta y espero que sea todo para el beneficio de los más pequeños, ¿no? De la provincia. Totalmente. Que tanto están necesitando, ¿no? ¿Cómo? Que tanto están necesitando, digo, los niños. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente, porque como lo dijo el mismo descensor de los derechos del niño, ellos no tienen gremio, pero sí tienen voz y tienen derecho a ser escuchados y a que se protejan sus derechos. ¡Gracias!